Las vacaciones son una época de gran movimiento turístico, por esto es importante que si vamos a realizar un viaje, especialmente si es en coche, tomemos precauciones y recordemos las claves para hacer nuestros viajes más seguros. Bueno, lo habitual, le reviso los niveles, el aire de las ruedas... Yo procuro llevar siempre los neumáticos, que creo que son los zapatitos del coche, en perfecto uso. A veces incluso si he tenido algún objeto así un poco que podría moverse, pues llevo unos anclajes en el maletero que también se ponen. Nuestra mayor prioridad es evitar accidentes de circulación, para esto debemos conocer sus principales causas. En nuestro país, los principales factores concurrentes de accidentes de tráfico son la no utilización del cinturón de seguridad, el exceso de velocidad, las distracciones, el consumo de alcohol y el incumplimiento de las normas de circulación. Cambiar estos factores está en nuestras manos. De hecho, según los expertos, la imprudencia está presente en más de un 80% de los accidentes de circulación. Esto quiere decir que si fuésemos capaces de modificar nuestros comportamientos, podríamos evitar hasta 8 de cada 10 accidentes. Pues yo normalmente tengo 6 horas de viaje. 6 horas y pico, 6 horas aproximadamente. Yo procuro hacerle en dos o en tres etapas. Me voy parando, depende de lo cansado que puedas ir, cada 200 kilómetros o por ahí, y lo hago pues eso, más tranquilito. Aún así, existe la posibilidad de que estos días nos encontremos ante un accidente, y en ese caso debemos aprender a reaccionar a tiempo sin perder los nervios hasta que lleguen los servicios de socorro. Para ello, podemos recordar unas simples iniciales. PAS. La conducta PAS está basada en tres actuaciones clave. Proteger, avisar y socorrer. Lo primero que debemos hacer es asegurar la zona del accidente, tanto por los afectados como por nosotros mismos. En segundo lugar, antes de actuar o intervenir en la situación, es prioritario que avisemos a los servicios de emergencias, llamando al 112, tanto para que puedan llegar a la zona del accidente lo antes posible como para que puedan indicarnos cómo proceder. Por último, una vez que la zona en la que estamos sea segura y los servicios de emergencia estén avisados, debemos ayudar a los accidentados. Esto no es sólo una obligación moral, sino una exigencia recogida en el Código Penal y en el Reglamento General de Circulación. Por supuesto, sólo debemos hacer aquello para lo que estemos preparados y de lo que estemos seguros de que es útil. A veces, incluso sólo una palabra de aliento es suficiente para que la persona accidentada sea fuerte hasta que el personal preparado llegue. Los accidentes de circulación son la primera causa de muerte en España para personas de entre 15 y 29 años y alrededor de 127.000 personas resultaron heridas el año pasado. Por esto, ante todo, prevención y en caso de encontrarte un accidente, paz. Proteger, avisar y socorrer.